Ya las estamos tomando, las primeras medidas. Hemos licitado, estamos en proceso de licitación, que ya hemos hecho el llamado a licitación de una serie de obras que le van a dar continuidad a todo el plan de obra que venía llevando adelante Tadeo, que tienen que ver con continuidad, con refuncionalizaciones de las distintas veredas de calle San Martín. Por ejemplo, vamos a hacer remodelaciones en la Casa del Futuro, vamos a hacer ampliaciones a los jardines maternales para que podamos seguir teniendo el municipio activo y la rueda activa, digamos, y no se ralentice tanto la obra pública, siempre pensando en el marco de que la economía continúe dentro de la razonabilidad, que es muy poca. Nosotros hacemos obra pública con fondos propios, tenemos muy poca obra pública con fondos nacionales, tenemos un proyecto que es el proyecto de Aires del Oeste, de Aires del Oeste, es un fideicomiso que es de la Secretaría Sociobana, que se votó por ley, súper garantizado el pago de Aguinaldo, las cuentas en Gove Cruz las tiene estables, las tenemos ordenadas y hemos hecho las previsiones para poder tener el pago de Aguinaldo, eso no corre ningún tipo de peligro en Gove Cruz el pago de Aguinaldo. ¿Cuál es su mayor desafío como intendente? Hacer una gestión mejor que la de Tadeo.